desde marchena sevilla andalucía desde aquí en este día a mediodía con un sol increíble que me he tenido que poner las gafas porque si no prácticamente durante todo el vídeo iba a salir con los ojos cerrados pues bueno llega el momento del vídeo del desenlace donde vamos a ver qué tal nos ha ido la incubación de estos patos criollos o mudos durante 34 35 días de incubación en el vídeo de hoy te voy a poner en antecedentes llegamos un día a casa oímos algo de ruido abrimos la puerta de la incubadora y dentro de muy poco verás qué es lo que nos encontramos en el interior después de tantos días de incubación quiero comentarte que la verdad cuando empezamos la grabación de esta serie de vídeos en lo que era la incubación el seguimiento de incubación a estos huevos de patos criollos pues evidentemente empezamos con treinta y tantos huevos lo que pasa que ya conoces la historia del comienzo al final nos quedaron tan solo diez huevos y con muy pocas esperanzas después de seleccionar por varios problemas que tuvimos en cuestión de que si no hubiese sido por este canal por el empeño que teníamos en incubar huevos de patos la verdad es que yo personalmente creo que no hubiese empezado la incubación viendo la calidad de los huevos que teníamos no teníamos pocos huevos diez huevos y muchos días por delante de incubación entonces poniéndolo en una balanza no merecía la pena arriesgarse como os decía en el primer vídeo creo que fue la intención es aprender juntos en estos seguimientos de incubación que realizamos y tenía ganas la verdad de sacar un pato para variar en las diferentes especies que ya poco a poco vamos criando aquí en nuestro canal vamos sacando en nuestras incubadoras caseras lo que vamos a hacer es que no te hago esperar más como digo ponte en situación llegamos abrimos la incubadora y que nos encontramos nos encontramos con esto y así de esta forma vamos a comenzar nuestro vídeo el seguimiento a estos 10 huevos de pato criollo de pato mudo cairina mochata como es su nombre científico hemos abierto la incubadora después de estar por ahí teniendo que hacer otras cosas no he podido quedarme aquí pendiente de si nacía o no alguno de los patitos y mirad qué sorpresa cuando aquí tenemos el primero de los nacimientos el primer patito criollo no estoy aquí intentando no poner la cámara delante de aquí este foco casero que tengo para que por lo menos se vea con la máxima claridad posible y la buena noticia es que mirad es que hay unos cuantos huevos que están picados ahí estáis viendo por ejemplo este que va a venir ya mismo detrás pero aquí tenemos también otros huevos que están en diferentes estados este que me hace un poquito de sombra también se ve picado este otro también ahí lo veis en el otro extremo este se ve mucho más en fin mira este se ve todavía aún más y este de la esquina fijaros ya como está en qué estado se encuentra tenemos allí al lado del patito dos huevos que de momento nada de nada pero ahí está este porcentaje es posible porcentaje porque siempre pueden pasar cosas se cuentan los que están fuera que de momento es este que veis ahí solo después durante los últimos días pueden ocurrir diferentes cosas no pero como veis ya están los huevos el resto de patitos y llamando a la puerta para salir y voy a intentar estar pendiente no sólo para seguir grabando imágenes el paso a paso de estos nacimientos de este seguimiento de incubación sino también para ver si podemos pillar algún nacimiento completo de algún patito criollo o pato aquí estamos en una nueva grabación y mirad qué cosa más bonita ahí tenemos esos dos hermanitos y allá al fondo tenemos el tercero tres patitos ya fuera del cascarón y continuamos porque fijaros cómo están los huevos los voy a poner aquí un poquito a la luz mirad este cómo va haciendo su trabajo poquito a poco y ya podéis ver que a este le falta pues posiblemente menos de una hora para estar junto con sus hermanos y ser el cuarto patito en nacer pero los otros tampoco se quedan atrás veis aquí tenemos otro que sigue también su trabajo este está más parado empezó también como los otros pero veis está el huevo picado pero pero se ha quedado ahí de momento está vivo porque me lo he puesto al oído y se escucha perfectamente y mirad ese cómo se mueve cómo se balancea de la briega que tiene el pollito el patito en este caso dentro en el interior del huevo ahí veis unos más adelantados otros ahí con tranquilidad pero vamos sumando aunque sea poco a poco ya podéis ver mirad qué estampa más bonita esos dos patitos hay juntos al final y bueno estáis viendo por aquí los vasos de agua que tengo colocados aparte de los dos que inicialmente no servían porque he tenido que ir compensando poco a poco la humedad según me lo iba requiriendo la incubadora como siempre voy a cogerlo aquí aunque haga un poquito de sombra tengo el termómetro hidrómetro en el interior siempre tengo una referencia dentro para no dejar nada al azar ni la temperatura ni por supuesto la humedad y así pues nos vamos adaptando a lo que nos vaya pidiendo el interior de la incubadora vale voy a intentar más adelante a ver si puedo hacer otra grabación que no pase mucho tiempo pero el trabajo manda y dentro de muy poco voy a tener que salir y podrá probablemente cuando venga ya después de mucho tiempo fuera pues hayan terminado de nacer los demás o haya tenido que pasar lo que lo que haya sido no pero ya digo que la lástima es que por cuestión de trabajo y otras cosas pues tampoco puedo estar al pie de la incubadora todo el día para llevar todo al minuto que sería lo ideal pero bueno nos vamos conformando ya te dije hace tiempo que íbamos a variar las especies que íbamos a sacar algunas especies más y así lo estamos haciendo todo poco a poco en este nuestro canal de incubadoras caseras todavía no hemos terminado ni mucho menos seguiremos mostrándote más sobre esta incubación de huevos de pato criollo y fijaros qué imagen me he encontrado ahora lo explico rápidamente qué es lo que ha pasado ahí tenemos los huevos que se han quedado sin nacer han sido todos los huevos que han quedado sin salir no tres aquí tenemos el tercero tres huevos han quedado sin salir y mira el interior de la incubadora bueno os digo que porque no se puede percibir el olor por aquí porque si no ya os contaría no ya os daríais cuenta del panorama os cuento resulta que como os dije en el vídeo anterior en el corte anterior pues ya tenía que salir a trabajar y ya eran bastantes horas las que tenía que estar fuera y que ya cuando volviera pues me iba a encontrar ya el desenlace de todo pues el resultado ha sido que me he encontrado más patitos concretamente siete patitos fuera pero bregando en el interior pues han cogido han volcado un vaso de agua que junto con los excrementos que ya había por la incubadora mirad ahí el fondo se ve amarillento pues imaginaros se ha disparado la humedad relativa del interior como podéis imaginar con mucho olor los pollitos chorreando pero no del agua sino repito de la humedad relativa tan elevada que se ha llegado a alcanzar en el interior y bueno en cuanto he llegado del trabajo lo primero que he hecho es sacar los patitos de dentro y bueno quería que vierais el interior y lo que ha pasado no ya digo que ha sido mala suerte que no me ha pillado en fin de semana porque entonces hubiera estado más atento y eso se hubiera corregido rápidamente pero claro los animalitos dentro de la incubadora pues como digo han volcado un cacharro de agua lo justo para que ocupe toda la base ellos generan también más temperaturas más humedad y en fin todo ha quedado en nada gracias a dios pero que esto ocurre con muchos más animales y se mueren asfixiados dentro de la incubadora de la incubadora todos es algo que he querido contaros para para intentar que bueno que no os pase y que estéis atentos pues a estas cosas quizás haya sido la confianza de poner como veis esos vasos allí al fondo también para aumentar la humedad para que salieran sin problemas así ha sido pero ya digo este pequeño altercado entre comillas por llamarlo de alguna forma quería dejarlo también aquí reflejado es otra experiencia más en este caso negativa pero que se ha quedado simplemente en eso en que ahora hay que limpiar esto a fondo para si queremos hacer otra incubación porque ya digo el olor es muy fuerte y evidentemente hay que hacer una limpieza y una desinfección pues a tope para volver a utilizar esta incubadora que por cierto nos ha dado buen resultado pues bien ya habéis visto que no nos podemos quejar dentro de todos los problemas que tuvimos y demás y también lo que se nos ha presentado con el vuelco de los recipientes de agua que teníamos en el suelo para aumentar mucho más la humedad relativa y lo que quiero deciros es que hay que adaptarse a lo que tenemos o reaccionar rápidos a los problemas que se nos puedan ir presentando durante los días de incubación que pueden ser muchísimos por ejemplo que se nos reviente un huevo dentro durante la incubación cuando ya lleve muchos días y nos meta olores raros también por supuesto que te digo yo un corte de fluido eléctrico lo que has visto a nosotros que es lo que nos ha pasado que han derramado los vasos de agua por la incubadora y se nos ha disparado la humedad relativa y como te digo en el vídeo que grabamos en ese momento no podéis ni imaginar el olor que salía de la incubadora cada vez que se abría esa puerta para que os fijéis hemos tenido problemas de todos los colores pero al final hemos conseguido sacar siete pollitos de patitos los cuales hicimos más de una vez un directo mostrándote en su momento los patitos que habíamos conseguido sacar evidentemente no desvelando de todos los que habían salido para no decir el final de esta serie de vídeos por eso es importante también que te suscribas a nuestro canal porque también cada vez que podemos hacemos un vídeo en directo bien para explicar cualquier cosa cualquier pregunta en la que coincida y muchos de ustedes o también porque tengamos nacimientos en casa y aprovechemos para mostraros y contaros un poquito acerca de esa incubación en fin vamos a continuar con los patitos y ya terminamos el vídeo en el día de hoy y mirar cuando hablo de buen resultado pues han salido siete pollitos de esos 10 huevos los he metido aquí en esta criadora mientras vienen por ellos y ahí están también ya han secado sus plumitas se han secado ya una vez que lo saqué y se pusieron alrededor de la bombilla y ahí están sanos perfectamente estos siete patitos de raza criolla o patos mudos que hemos conseguido sacar en esta incubación para que nos sirva de experiencia esta incubación que ha sido pues una incubación que hemos tenido varios problemas desde el principio que ya te conté en el primer vídeo de la incubación cómo se ha desarrollado todo pero que al final dentro de lo que cabe no nos podemos quejar porque todo apuntaba o se se reunían las condiciones negativas suficientes como para no incubar estos huevos nosotros hemos decidido que sí y después de 34 35 días pues fíjate si ha merecido la pena que patitos más bonitos estos patitos criollos patos mudos que pasan a engrosar la lista de incubaciones que llevamos ya aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y que nuestra intención evidentemente es seguir todavía con otras especies con más incubaciones y por supuesto con más proyectos de incubadoras o cosas relacionadas con el mundo de la incubación por hoy nada más finalizamos esta serie de vídeos con estos huevos de patos recordando siempre que todos estos vídeos los traemos desde aquí desde marchena sevilla andalucía y por supuesto siempre dándote las gracias por estar con nosotros gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina